Es tu nombre, Jesús No hay otro nombre Es tu amor, es la luz Tu mano me sostendrá Por toda la eternidad Es tu nombre En que llama toda mi atención Es tu nombre Que me libra de todo temor Es tu nombre Es tu mano que me respetó Es tu nombre Es tu nombre, Jesús Es tu nombre, Jesús Tu glorioso nombre Es tu amor Fue la cruz Tu mano me sostendrá Toda la eternidad Toda la eternidad Es tu nombre En que llama toda mi atención Es tu nombre Es tu nombre Que me libra de todo temor Es tu nombre Es tu nombre Es tu mano que me respetó Es tu nombre Es tu nombre, Jesús Es tu nombre En que llama toda mi atención Es tu nombre Es tu nombre El que llama toda mi atención Que me libra de todo temor Es tu nombre Es tu nombre Es tu mano que me respetó Es tu nombre, Jesús Jesús Tu mano me sostendrá Tu mano me sostendrá Tu mano me sostendrá Por toda la eternidad Por toda la eternidad Por toda la eternidad Es tu nombre El que llama toda mi atención Es tu nombre Que me libra de todo temor Es tu nombre Es tu mano que me resta todo Es tu nombre Es tu nombre